Felicidades De dicha eterna Alegre siempre Tu corazón Sea un milagro Toda tu vida Gloria enjollada De realidad Y que tu sueño También reciba Un tierno beso De felicidad Felicidades En este día Que tu destino Te brinde siempre Felicidades Que un cielo hermoso De dicha eterna Alegre siempre Tu corazón Sea un milagro Toda tu vida Gloria enjollada De realidad Y que tu sueño También reciba Un tierno beso De felicidad